Un saludo a todos, soy Vianin Figueroa, parte de todo el video de Inabooks y hoy les mostraré cómo editar un botón dentro de Snapcore First. Entonces, irán a abrir su software Snapcore First. Dentro del software siempre iniciarán dentro de vocabulario núcleo, pero las palabras del vocabulario núcleo no se sugieren editar, por lo que haremos este ejemplo dentro de la charla rápida. Iremos a charla rápida, hago clic. Y aquí estamos dentro de charla rápida. Para hacer cualquier edición dentro del software, tienen que siempre entrar al modo edición, que es este botón de aquí arriba a la derecha, este engranaje con el lápiz. Hacemos clic y entramos al modo edición. Sabrán que están en el modo edición porque se despliega una barra al costado derecho y otra abajo. Entonces, vamos a seleccionar el botón que queremos editar. Presionamos, por ejemplo, papá. Y vemos que se despliega acá toda la información de las cosas que podemos editar de este pictogram. Podemos cambiar la etiqueta que tiene, por ejemplo, poner padre. Y también podemos cambiar el mensaje que se emite al presionar el botón, que vendría siendo acá abajo. Que también va a ser padre en este caso. Igualmente, pueden cambiar la imagen del pictograma. Hacemos clic y verán todos los pictogramas disponibles para la palabra padre. O bien, pueden poner la imagen del padre real del usuario. Para eso, tienen que apretar la cámara aquí abajo. Presionan y verán que les da la opción tomar foto desde la cámara o tener una imagen desde la biblioteca. Si toman la foto desde la cámara, con el dispositivo que están usando, se abrirá la cámara y tomarán la foto. Si es que presionan desde la biblioteca, podrán buscar desde dentro de sus archivos. Hagamos clic aquí. Y vemos que aquí tengo una imagen que podríamos usar para el papá. Ponemos abrir. Y listo. Ahí está la imagen, supongamos, del padre real del usuario. Y listo. Y así es como se ha editado un botón. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.